al final no le venía nada bien al Coscu, bueno a ver la siguiente movida la siguiente movida que me ha preparado aquí la siguiente movida que me ha preparado aquí Luare creo que es un poco sin sentido ¿no? pero bueno si la gente está especulando en Twitter lo podemos ver 6.70 euros en Argentina 6.70 euros en Argentina valen 10 miembros 6.70 euros en Argentina ¿por qué me lo repite? me ha visto cara a él hola Javi, es la primera vez que me hago miembro de un canal no sé muy bien cómo va esto un saludo desde Honduras soy mujer, deseame suerte en mi embarazo que la estoy pasando un poco mal me acabas de contar toda tu vida me acabas de contar toda tu vida o sea me acabas de contar que es la primera vez que estás miembro de un canal que no sabes cómo funciona esto que vives en Honduras que eres mujer o sea ahora resulta que te he pedido el DNI yo ¿no? y que estás embarazada Jordano muchas gracias me acabas de contar toda tu vida no sé Tupana ahora si estamos en paz muchísimas gracias Tupana Tupana yo ya tú ya hoy has cumplido vale tú puedes parar Lurbin no me importa es broma es broma Lurbin te deseo lo mejor siempre toda la chavalería te deseamos mucha suerte en el embarazo y por favor avísanos cuando lo tenga ¿vale? todo el chat todo el chat un aplauso un aplauso para Lurdin ¿vale? aparte ha donado ha donado no como ustedes que estáis ahí haciendo el gilipollas en el chat bueno vamos a ver lo de Ricky y Eddy vamos a ver lo de Ricky y Eddy resulta que según que me pone por aquí Luare se estaría especulando se estaría especulando porque Ricky ha subido una foto con una amiga ¿vale? lo más extraño a ver vamos a leer lo que me pone aquí Luare vamos a leer lo completo lo que me pone Luare ayer fue el cumpleaños de esta chica llamada Sira el cual celebró con Ricky en una conocida discoteca de Badalona ella subió algunas fotos con Ricky a su Instagram lo extraño es que Ricky haya decidido subirlas no a su Instagram sino directamente a Twitter con un corazón sabiendo lo que provocaría en Twitter etiquetando a la chica en el tweet bueno por favor tío 2023 chavales 2023 chavales pero que es una foto bueno ¿podéis dejar el rollito de ir regalando miembros de uno a uno por favor y regalarlos de 50 a 50 pregunto 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 ¿vale? pregunto dejó de hacer gracia hace media hora dejó de hacer gracia hace media hora cualquiera es mejor que Lali Draco pero hombre no hagas comparaciones que eso es muy machiste no hagas comparaciones por favor las mujeres no se comparan no son los precios del Mercadona con el día a ver vamos a ver pero si es una foto con una amiga tío yo tengo fotos también hombre yo tengo fotos con muchas amigas a ver no pasa nada hace poco subí precisamente una esta y bueno empezaron a poner wow wow no se que empezaron también con las tonterías ¿no? la colección de chavas no se ni cuanto llevas hoy pero muchas gracias muchísimas gracias esta es una de mis dos mejores amigas ¿vale? tengo dos mejores amigas pues esta es una como si fuera mi hermana o sea es que las quiero muchísimo y las adoro si se compara sí pues también es verdad Alex también es verdad ¿no? o sea no pasa nada o sea imagínate que subo esta foto en Twitter y la etiqueto porque me da la gana vale o sea por favor que son fotos a ver no se están comiendo la boca tampoco ¿no? las mujeres no se comparan las mujeres facturan a ver es una foto y dice lo más extraño es que ella le responda al tweet con un te amo y luego de que alguien le pregunte cómo se ama en menos de un mes Ricky diga que fueran colegas pero qué es lo que tiene esto de raro por favor lo haré que me has puesto luego Ricky Eddy me bloquea claro se ofende le dice te amo y dice cómo se ama en menos de un mes y le dice Ricky siendo colegas desde hace ocho años claro hombre se ve que sí se conocen desde antes ajá 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 pero que era esto tío que ha sido este extracto tío Sofía Cabrera que ha sido este extracto tío lo voy a monetizar igual lo que pasa que no llegamos a ocho minutos que podemos hacer en estos tres que quedan para que llegue a ocho el extracto con Lali también se conocía de hace ocho años buen punto te voy a insultar sí es un puto subnormal ya ya voy a dar mil bits para ponerme por encima de V Breach el simp de Nimu Pochimayoc con cariño ánimo con la noche Javi saludos desde Viena Sofía 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 me acabas de cortar el rollo tía estaba yo contento wow a ver que me meta en Twitch para eso a ver que me meta en Twitch a ver quién está primero en el canal madre mía el cachondeo que tenéis con lo de un miembro yo es que ya no sé ni cuánto llevamos a ver espérate a ver lo de Twitch gestor del stream pero bueno parar ya con el rollo de un miembro no a ver pero eso eso del ranking donde se ve eso del ranking donde sale voy a ponerme por lo harto de Vbrev el sim de Nimo pero eso donde sale me tendría que meter en mi canal ¿no? volver a Twitch canal canal silencio en mi puta voz que es más fea que una mierda no sé ni cómo me escucháis ¿dónde sale eso del ranking? ¿dónde sale eso del ranking? Román muchas gracias ¿dónde sale lo del ranking? ¿dónde lo pone? comprar beat chat del stream regalar una suscripción ¡ah! ya lo veo ya lo veo ya lo veo vale pues la la primera está Lampur Lampur Isaac con 1500 miembros que también te digo Lampur tampoco es para vacilar tampoco es para romperte la camisa hay que saltar los botones luego está Brett el sim de Nimo el sim de Nimo con 1300 que también da un poco de cosa aguantando aquí un sim de Nimo por 1300 feet también me jodería un poco bastante ¿no? y luego SM Carrera con 500 bueno a ver dais un poco de cosilla ¿qué os digo? oye todos los que me estáis viendo desde Twitch seguirme también seguirme también en Twitch ¿eh? ¿cuántos seguidores somos en Twitch? pues en Twitch somos ahora mismo 60.000 hemos llegado a 60.000 tú 60.000 seguidores tú dice alguien dice una tal Rosana Javi no todo el mundo tiene dinero para más Rosana no es mi problema no es mi problema cariño yo te cuento mi vida no es mi problema Rosana la verdad no vengas aquí llorando a mí no me importa el tema a mí me entretiene mucho tu voz y cuando dices ahora te digo ahora te digo ¿ahora te digo qué? ¿a Turun? bueno vale venga ya tenemos 8 minutos Ricky desbloqueame desbloqueame ven a Javi el canijo hacemos una entrevista y dilo hasta Javi Oribeira tenía razón desde el primer día ¿vale? yo en verdad yo en verdad te quiero un poco Ricky vamos a seguir y vamos a seguir